Hola a todo el mundo, bienvenidos a un vídeo más al canal y hoy sí que os traigo un vídeo de esos que os gustan porque es un vídeo de avances del día 1 al día 15 de octubre, ¿vale? Este mes ya me lo he hecho así porque si no es imposible acordarme de todo lo que he bordado e incluso mirando fotos, imposible. Entonces, bueno, vamos a empezar porque estas dos semanas vienen fuertes. Bueno, además vamos a empezar a lo grande, que también os echáis un poquito de menos, que son los heaven, ¿vale? Voy a empezar por el heaven de Ex Machina de Cris Ortega. Bien, ¿qué he bordado en él? Os diré. El viernes 1, el sábado 2, el domingo 3, el lunes 4, el martes 5, El jueves 7, el jueves 7, el jueves 7, el jueves 7, y ya está. Pero, pero, me he hecho, te lo tengo apuntado. El día 1, 644 cruces. El día 2, que fue sábado 672, el día 3, que fue domingo 430, el día 4, que fue lunes 833, el día 5, martes 171, que fue el día que menos bordé. Obviamente, no, os miento, el jueves 7 es el día que menos cruces bordé, porque fueron 156. 2.906 cruces en estos 1, 2, 3, 4, 5, en 6 días. A ver, diréis, guau, qué barbaridad, tampoco, tampoco es tanto. Bueno, vamos a ver, os explico. El folio, o sea, esto es una fila. Perdona, hay quemada los tornudos. Esto es una fila de folios, ¿vale? Que son 3 folios. Y, más o menos por aquí, igual por aquí, creo que era, hasta el final ya corresponde al tercer folio. Lo que tenía hecho, la última vez que os lo enseñé, no tenía hecho el sombrero, ¿vale? Tenía hecho, quitando toda esta parte de aquí, ¿vale? Tenía hecho todo esto, del sombrero faltaban un poquito también, y de aquí no tenía absolutamente nada hecho. Deciros, mirad, es que estaba buscando la foto en el móvil para que veáis lo que queda por hacer. Mirad, así tendría que quedar, ¿vale? Bordada, esta primera fila de folios, que como veis, se corresponde a lo que yo tengo aquí. Yo ahora mismo tendría hecho algo de esta parte de aquí. Esto es como un robot, que sería esto. También la silueta. Y luego vendría lo que es esta especie de ventilador por aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que como es confeti puro y duro, ¿vale? A ver, yo al principio me cogía un color y iba pues rellenando fondo, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? Que me acababa cansando, me acababa cansando. Entonces, mirando por Facebook y demás, veis que aquí tengo tres cuadrantes hechos completos. Bueno, vi que se estaba poniendo de moda hacer cuadrantes de 10x10 salteados por todo el gráfico. La verdad es que muy bien no sé en qué consiste esa técnica. La llaman la técnica de los bloques, coser por bloques. Recordar que cada bloque de 10x10 son 100 cruces. Entonces, a mí se me ocurrió la idea de hacerlo por esas zonas de mucho confeti. Por eso también está esto sin rellenar. Porque lo que quiero es cogerme con el pattern keeper el cuadradito correspondiente e ir haciéndolo así, ¿vale? En esta ocasión tengo los hilos aparcados. Porque es una zona que tiene mucho confeti, ¿vale? Mucho confeti. Entonces, sí que tengo los hilos aparcados porque además van a ser los mismos colores en toda esta zona. Aunque he estado que decir... Uy, aquí veo que me he comido... Mirad, aquí he visto que me he comido media cruz. Se ha hecho solamente la media cruz y no he... Bueno... Lo que os estaba comentando. El primer cuadrante que hice, ¿vale? El primer cuadrante que hice no aparqué el hilo. Cogí, rematé directamente. Se puede hacer de las dos maneras. Rematando o aparcando el hilo en el siguiente cuadrante y ya está. Que no. Que solamente queréis hacer ciertos cuadrantes enteros. Bueno, pues lo hacéis así y listo. ¿Vale? Os la voy a acercar un poquito para que veáis cómo va. Está hecha en una ida 18. Con hilos CXC a dos hebras. Bueno, la verdad es que tiene unos colores. Ya sabéis que son mis colores. Aquí ya se va viendo la cara. Como veis. Y aquí mirad la cantidad de cambio de color que trae. Que es espectacular. Que es para volverse loco, ¿eh? Y claro. Donde he hecho 2.900 cruces. Y a ver, obviamente. Toda esta parte no estaba hecha. Pero estos son igual. Pues mirad. Aquí de pronto estoy viendo uno. Dos. Aquí sé que hay 2, 3, 4. Cuatro colores. Que he ido haciendo por zonas. Como veis. ¿Vale? Este marrón. Pues empecé por aquí. Y luego ya fui haciendo así. Como el Pater Keeper me lo marcaba. Fui haciendo luego toda esta zona. Y luego ya acabé hasta aquí. El color berenjena este. Pues empecé por aquí. Y hice todo esto. Que me lo marcaba el Pater Keeper. En esta parte de aquí. Hice exactamente lo mismo. Fui haciéndolo por colores para rellenarlo. Porque se me estaba haciendo eterno. Se me estaba haciendo eterno el fondo. Y tampoco es tanto. Parece que es mucho. Pero al final tampoco es tanto. Entonces, bueno. Pues este es el primero de ellos. ¿Vale? Bueno. Seguimos. En esta ocasión. Es un proyecto grande. Pero no es un heaven. Es un kit impreso. Se trata de. Este de aquí. Es una imitación de un dimension. Se sello y Sunday. Y. Os lo voy a enseñar. Darme un segundo. Que es que he tenido el gráfico por aquí. Bueno. Lo voy a meter aquí dentro. Que no es un gen. No es de grandes dimensiones. Pero oye. Tiene un tamaño importante. Mide 57 por 40. Y tiene 170 cruces de ancho por 270 de largo. O sea que lo suyo tiene. Y lo llevo tal que así. Me vais a permitir que no lo saque del bastidor porque me cuesta la vida meterlo en el bastidor. Bueno. La última vez que lo visteis. Tenía hecho. Tenía hecho estos arbustos de por aquí. Tenía hecho esta ventanita. Y tenía hecho algo del suelo. Bueno. Pues es la última vez que lo visteis. Me hice. Todo lo que veis del suelo. Que me ha amargado. Me ha amargado. La parte del suelo me tiene frita. Estoy deseando terminarla. Pero a la vez me da mucha pereza. Ponerme con ella. No sé. No sé si son los colores o qué. Pero es que cada vez que me pongo a bordar en ella. Me agobio. Entonces me meto a otra zona. Entonces. Como os digo. He bordado toda la parte del suelo y del camino que veis. Me he hecho. Esta parte de aquí tampoco estaba hecha. ¿Vale? Un cachito de hilo. He rellenado alguna cruz. Aunque aún queda alguna de color negro por ahí. Pero he rellenado alguna cruz que se me había quedado suelta. Y me he ido haciendo ya las fachadas de las casas. Estas también. Estas también por aquí. Estos tejados. Y aquí también. ¿Vale? Del resto. Como veis la parte de arriba. No he tocado nada. Pero no me digáis que para ser una imitación no está quedando bonito. Es que me parece espectacular. Este creo que no llevaba. Sí. Lleva punto lineal. Pero no sé yo si se lo haré. Aquí no sé yo si le haré el punto lineal. Igual en alguna zona en concreto. Pero igual no se lo hago. Y bueno. En este borde. El lunes 4. Que hice 238 cruces. El domingo 3. Lo bordé. Aprovechando el reto del bordabingo. Del grupo de Almudena. Que teníamos que bordar 500 cruces esa semana. En algo que tuviera árboles de hoja perenne. Entonces bueno. Pues yo cogí este. Por los arbustos. Y algún arbolito que hay por ahí. Pues cogí este. Entonces. Que empezó por el lunes 4. No. Domingo 3. 271 cruces. Hay que hacer la cuenta. Porque si no. Estas horas. Vamos a ver. Entonces. 271 cruces. Ese domingo. Luego. El lunes 4. Ahora sí hice 238. Que ya son 509. O sea que el bordabingo. En dos días. Me lo ventilé. ¿Vale? Eh. Después. El martes 5. Hice otras 198. 198. Más. Vamos a ver. El martes 12. Que me hice otras 170. En total 877 cruces. Que no está nada. Nada mal. Como os digo. 877 cruces. Pues salteadas. Porque. Tengo. Eh. Eh. Hechas zonas por ahí. Eh. Porque me he cogido un color. Y me lo he ido haciendo. ¿Vale? Entonces. Bueno. Pues son. 170 y. O sea. 800 y pico cruces. Pero salteadas. Y como veis. Las cruces. Quedan muy bonitas. Pero muy 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 bonitas. Y. Y me está encantando hacerlo. Os aseguro que la tela se va ablandando. A medida que. A medida que. Os lo diré. Que la vamos utilizando. Mirad los colores del suelo. Y es que parece fácil. Pero tiene lo suyo. Eh. Para crear ese efecto. Tiene. Tiene lo suyo. Así que nada. Bueno. Pues este es el segundo. Bien. Ahora sí. Nos vamos a otro heaven. Que es la bota de navidad. Mirad. Que la llevo así. A ver. Enfócate. Bueno. La última vez que os la había enseñado. Eh. Me había quedado. Eh. En la parte de aquí abajo. Pues tal y como está ahora. ¿Veis? Tal y como está ahora. Y. En esta ocasión. Me estaba cansando ya. De. De. Tanto azul. Y. Me fui. A. La parte de. Arriba. Me fui a la parte de arriba. Recordar que. Lo que había hecho. Era hacer todo el borde. Me fui a la parte de. De aquí arriba. Y me centré. En esta parte. De aquí. Me centré. En esta parte de aquí. Eh. La cogí. Porque en el bordabingo. De Almudena. En la segunda semana. Tocó. Eh. Bordar algo. Que llevara hilo rojo. Si no me equivoco. Y decir. El número correspondiente. De hilo rojo. Que llevara ese bordado. No teníamos que bordar. Específicamente. Con hilo rojo. Pero si en algo. Que llevara. Eh. Hilo rojo. Entonces decidí. Coger la bota de. De navidad. Y. La parte esta. Que yo estoy haciendo. Mirad. Es. A ver si veo. O encuentro la foto. Aquí está. Mirad. Bueno. Pues es esto de aquí. Vale. Que es. Un osito. Como podéis ver. El osito. Que es esto de aquí. Luego. Esto de aquí. Es una bola. Que es esto. Esto ya sería. Gorro del Papa Noel. Como estáis viendo. Aquí. La bolita esta. Esto de aquí. Pues. Sinceramente. No tengo ni idea. De lo que es. Esto de aquí. Pero bueno. Que veis. Que es esa. Que es esa zona. Eh. Y bueno. Pues. Esto es el saco. De los regalitos. Y. Pues. Esto ya aquí. Bueno. Os tengo que decir. Que esto es. Mortal. Es mortal. Por el confeti. Que lleva. Es que no os podéis hacer una idea. Es que para encontrar. Un trocito. Salvo en la bola. Que veis. Este rosita aquí. Y estas. Crucecitas aquí. Que son. Del mismo color. Eh. Es que. Es todo confeti. Salvo eso. Es todo confeti. Chicas. O sea. Yo cuando. Dije. Bueno. Me cojo la bota. Pero quiero cambiar de zona. Me voy a ir a hacer esto. Dije. Maldita la hora. Pero claro. Es que lo toca hacer. Porque si lo dejamos. Lo dejamos. Lo dejamos. Luego al final. Es que lo dejamos para el final. Y nos agobiamos más. Entonces. Preferí cogerlo. Cogerlo ahora. Eh. Y lo cogí. El domingo 10. Es que hice. 231 cruces. El domingo 10. El lunes 11. Hice. 175. El 12. No lo cogí. El miércoles 13. Sí que lo cogí. Y aquí le di un empujón. Y le di 293 cruces. Pero ningún día he superado las 300. Ha sido imposible. Es que. Llegaba un momento. Os lo juro. Que es que me dolían hasta los ojos. O sea. Hasta ni con lupa. Que lo hacía con lupa. Y me quedaba ciega. Y luego el jueves 14. Hice otras 271. O sea. Ayer. En total. 970 cruces. En este trocito. Eh. A ver. Os digo que me quedaba ciega. No por la tela. Porque la tela. En esta ocasión. Es. Una luna. Lugana 32. ¿Vale? Y lo estoy haciendo a 2x2. Obviamente. Es una Lugana 32. Y. Eh. Eh. No es por eso. Es por. Eh. Por la cantidad de confeti que trae. Llegaba un momento que. De mirar la tela. Mirar la tela. Mirar la tela. Mirar la tela. Es que. Se me iba la vista. Se me nublaba la vista. Y no. No. No veía bien. Entonces. Eh. Bueno. Pues. Hacía poquito. Y lo dejaba. Y bueno. Pues. Ahora si soy capaz de que lo veáis un poquito de cerca. Mirad. ¿Veis lo que os digo de la bola? Que esta parte de aquí sí que es toda del mismo color. Incluso lo que falta de aquí dentro también. Pero fijaros alrededor. Es que solamente aquí hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Solamente aquí. O sea. O sea. Imaginaros. El resto. Imaginaros. El osito. La cantidad. La cantidad. De. Colores. Que trae. Brutal. Y. Y. Se me ha escapado. Mira. Ahí me tengo que poner a. Es que lo he visto ahora. ¿Veis? Bueno. No pasa nada. Eso lo remato yo en un momento. Después. Como no tengo nada cosido alrededor. Es fácil saber. Qué color es. Bueno. Es que yo no soporto ver. Brutitos. Ni remates así. Ni que me queden las cruces mal. No puedo. No puedo. Es superior. Es superior a mis fuerzas. Me daña la vista. Entonces. En cuanto acabe de grabar el vídeo. Por la tarde. Cuando me sienta a bordar. Pues ya lo. Ya lo arreglo. Y decidirme. A la parte de arriba. Que ya es el cielo. Que. Tuve que deshacer. Tuve que deshacer. Porque me equivoqué. Me equivoqué. El día. Que iba a llegar. A más de. De 300 y de 400 cruces. Pues. Tuve que deshacer. Mirad la gracia. Pues nada. Pues. Pues así estamos. Voy a terminar. De aquí. Voy a terminar esta hebra. Voy a terminar. Estas dos hebras. Y a rematar esto. Y. Creo que. Esta zona la voy a dejar. Por ahora. Me voy a ir a otra zona. Directamente. Así os lo digo. Así os lo digo. O. O. Empezaré con. Con la parte del gorro. Del papanoel. No lo sé. No sé lo que haré. Tomaré un poco de la azul. De aquí arriba. Y lo volveré a bajar. No tengo ni idea. Según lo que me apetezca. Ya sabéis que yo gordo. Según lo que me apetezca. Bueno. Después. Nos vamos. Ya de. De. Heavens. Ya. Se acabó. Y ahora nos vamos a. Otro. Otro kit impreso. Que empecé el 21 de septiembre. Que es. Este de aquí. El mercado de antigüedades. Y bueno. En el mercado de antigüedades. Perdón. Lo he utilizado. Algunos días. Y también. Para. Trabajar. En el grupo de Almudena. Para utilizarlo. En los retos diarios. Que ella propone. Ha habido. De algunos días. Que si ha apuntado. El reto diario. Que era. Pero es que de otros. No lo he apuntado. Y no me. No me acuerdo. No me acuerdo. De que se. De que se. Trataba. De hecho. Sé que. Tengo. Más kits. Que. En los que. Que los he utilizado. Para los retos diarios. De su grupo. Pero no recuerdo. Las temáticas. Pero bueno. Bueno. Pues en el borde. Vamos a ver. Donde está. Vale. Aquí borde la segunda semana. Borde. El domingo 10. Propuso. Bordar algo. Que tuviera medios de transporte. Entonces. Pues. Aquí hay un. Unos carruajes antiguos. Como veis. Unos cochecitos. Que. Me sirvieron perfectamente. Para bordar en el. En el reto. Vale. En el reto diario. Que no en el bordabingo. El bordabingo. De esa semana. Era bordar algo. Con el oro rojo. Que utilice. El jeven de la bota. De navidad. Ese día. Aquí. La verdad. Que no estoy. Contando las cruces. Al cien por cien. Hay días. Que si las he contado. Hay otros días. La verdad. Que no. Las he contado. Vale. Que no las he contado. No las he contado. Porque. Según la zona. En la que esté trabajando. Es. Un poco. Un poco. Difícil. Pero bueno. El reto diario. Son hacer cien cruces. En ese proyecto. Entonces. Aquí tengo apuntado. Que el primer día. Hice. 328 cruces. Y luego. Otro día. Me puse con el lineal. Con el punto lineal. Pero he bordado. Más de 328. Ocho cruces. Porque. Porque. Ese día. Que hice el lineal. Es que estaba mirando. Estaba mirando. Lo que tengo apuntado. El día que. Me hice el lineal. También borde. Algo más. Porque a la hora. De hacer el lineal. Me daba cuenta. De que igual. Me quedaba. Alguna zonita. Pues que. No podía hacer el lineal. Porque me faltaba. Entonces. Y aún así. Me han quedado. Aún. Zonas sin hacer. El punto de cruz. Que no puedo hacer el lineal. Pero bueno. Entonces. Mirad. Como lo llevo. También. No lo voy a sacar del bastidor. Porque es que. Luego. Es un poco complicado ponerlo. Cuesta bastante ponerlo. Y no sé si os habéis fijado. No sé si os pasa a vosotras. Ir para atrás. Y fijaros en el otro. El otro. Esto es el tamaño más grande. Que es como que se deforman. Es que se deforman. No veis que está como más. Más ovalado. No está tan. O es cosa mía. No lo sé. Pero bueno. En fin. ¿Qué me he hecho? Bueno. Pues me he hecho. Estas ramas. Estos árboles de aquí. Y esta parte del cielo. Me he hecho. Toda la fachada. La puerta. Que es como un garaje. Aquí veis el caminito. Me he hecho el cartel. Luego me he hecho. Otro poquito de por aquí. Y otro poquito de por aquí. Bueno. Sigo. Como os decía. El sal de primavera. De punto y arte. Que también lo he utilizado. En varios días. De los retos diarios. Que Almudena proponía. En su grupo. Me ha servido. Para utilizarlo varios días. Por ejemplo. Para. Me parece. Hubo un reto de. En un diseño. En el que saliera el mar. Un diseño que tuviera muchos colores. Otro día. Aquí será por colorido. Por eso lo cogí. Otro día. Me parece que eran animales. O algo así. No más. Mucho caso. En fin. Este lo cogí. Vamos a ver. El viernes 1. El martes 5. Aquí. Aquí. No he ido apuntando. Las cruces. ¿Vale? Porque los retos diarios. Son solamente. 100 cruces. Eso es un cuadrante. Y vamos. De largo me hago yo. 100 cruces. En un día. En este. En este proyecto. Pero. No me lo he apuntado. ¿Vale? Os estoy diciendo. Los días que he trabajado en él. Vamos por el. Martes 5. El miércoles 6. El jueves 7. El sábado 9. El viernes 8. No. El sábado 9. Y ya. Ah. Perdón. Y el miércoles 13. Y el miércoles 13. Y. Mirad. Cómo va. Que está. A puntito. De caramelo. Ya os digo. Que está muy arrugado. Está. A puntito. De caramelo. Bueno. Estoy en esta parte. De aquí. Del cielo. Que es. Es complicadeta. Es. Es. Es algo complicado. Mezcla el punto de cruz. Con el medio punto. Y. Hay algunas zonas. Que. Que cuidado. Bueno. Como veis. Me termine. Esta. De folio. De aquí. Que sería. Más o menos. Como. Esto. Vale. Más o menos. Y. Ahora mismo. Tengo hecho. Pues. Por aquí. Me quedaría. Este trozo. Mi idea. Es terminarlo. Este mes. Esa es mi idea. Que lo consiga o no. Ya es. Ya es otra cosa. Pero es mi. Es mi idea. Terminarlo. Este mes. Y bueno. Pues. Ya sabéis. Que. Tiene mucho. Mucho. Mucho cambio. De. De color. En las florecitas. Sobre todo. En esta parte de aquí abajo. Sí que es más tediosa. Pero. Es que el resultado. Y todo cruce es completas a dos hebras. Vale. Aquí no hay. No hay otro tipo de puntadas. Nada. Que lo así lo veis un poco más de cerca. Y ahora mismo pues este por aquí. ¿Veis? Bueno. Pues. Este es otro. Ya estáis viendo que va a ser. Un vídeo larguito porque aún quedan. Ya os lo digo. Después. El kit de los pajaritos. Bueno. El kit de los pajaritos. Que aquí. Bordel. Vamos a ver. Pues mirad. El viernes 8. Me hice 800 cruces. El sábado 9. Que me hice 400. Que me hice 400. El martes 12. Que me hice otras 500. Y ya está. Pero bueno. Pero bueno. En total. Pues me he hecho. Unas 1100 cruces. ¿Vale? Bueno. Mirad. Esto es lo que llevo. Esto es lo que llevo. La última vez que os lo enseñé. Tenía hecho. Este trocito de por aquí. De la hoja. Y poco más. Y lo que he hecho. Ha sido hacerme todo el borde. Como veis. Me he hecho toda una fila. De 10 por 10. No lo que es un folio. Me he hecho una fila de cuadrantes. Hasta el final. Que sería aquí. Y. Luego. Como esta. Esta hoja. La tenía bastante. Bastante rellena. Pero me faltaban algunos huecos. Pues he terminado. De rellenar algunos de los. De los huecos. Que me quedan de la hoja. También me he ido. A esta otra. ¿Vale? Y ya he empezado. A bajarme. Por aquí. Que esto es el tronco. Porque como veis. Mirad. Esta hoja de. Aquí es. Esta de aquí. Esto de por aquí. Es. El tronco. Este. Esta hojita de aquí. Es esto de aquí. Eh. Después. Eh. Voy a ir bajando por aquí. Que sería todo esto de aquí. Y. Esto de aquí. Es. Bueno. Esta parte me fascina. Me encanta. Tengo unas ganas de haberlo hecho. Es esta parte de aquí. Que es. Es como si fuera. El. El bosque. Pero en otra. En otra dimensión. Si os fijáis. Son más árboles. Pero en otra. En otra dimensión. Entonces. Bueno. Súper bonito. Eh. Me está encantando. Ahora. Eso sí. No he tocado este kit. Desde. Desde junio. O antes. Vale. Entonces. La última es que os lo enseñe en avances. Bueno. Cuando he ido a coger la tela. Yo lo he guardado en su. Así tal cual. En su propia funda. Vale. Porque además es la del snap. Es un plástico bastante gordito. Bastante resistente. Y ya la dejo aquí guardada. Bueno. Como os estaba comentando. Que he tenido que parar el vídeo. Eh. Guardé la tela en su funda. Y no la volví a tocar hasta ahora. Hasta el mes de octubre. Y cuando la saqué. Eh. Parecía que alguien había metido la mano. Y se había dedicado a deshilachar la tela. Es que hasta el remate que yo lo había hecho. A ver. Lo había hecho a mano. Que se ve a través de la cinta. Vale. Eh. Lo había hecho a mano. Eh. Eh. No estaba muy allá. Pero oye. Eh. Se aguantaba perfectamente. Pero. Eh. Es que sola se ha deshilachado. Eh. Yo no sé si os pasará las demás que tenéis estos. Eh. Kits rusos. Concretamente de esta marca APT. Eh. Pero a mí desde luego. Es que si no me di cuenta. Me quedo sin tela. Y no puedo seguir bordando en él. Porque me hubiera quedado sin márgenes. Porque encima deja un poquito margen. Y bueno. Eh. De hecho. La parte esta de aquí arriba. La he tenido que bordar con el NURGE número 1. Ir moviéndolo. Eh. Porque era el único. El único bastidor que me tensaba bien la tela. Y. Y. Y me permitía bordar esta parte con tan poquito margen. ¿Vale? Porque el QSnap se me comía todo este margen. Entonces. Perdón. Perdón. Por eso. Eh. Decidí hacer primero esta parte de aquí arriba. Y ahora ir bajando. Para. Eh. Poder coger ya un QSnap. Eh. Yo os aconsejo. Eh. De hecho. Yo lo voy a hacer. Que aún no lo he hecho. Eh. Que todos los kits que tengáis esta marca. Rematéis. Las telas. Eh. De las que tengáis máquina a máquina. Bien. Rematada. Y si puede ser que le pongáis una. Una cinta. Como yo le he puesto. Una cinta de doble cara. Eh. Para. Para asegurar mejor. ¿Vale? Y. Eh. De esta manera. Os evitaréis. Os evitaréis. Disgustos. Ahora os lo voy a acercar un poquito. Para que veáis. Cómo va quedando. Para ser una ira 14. Ya veis la cobertura que tiene. Es que es impresionante. Es que tiene una cobertura. Perfecta. Incluso los colores más oscuros. Tiene muy poquitos colores. Tiene 23 colores. Pero. Eh. Tiene un juego de colores. Que hace. Que tenga. Unas resoluciones. Espectacular. De hecho. Lo vi terminado en el canal. Cosiendo con Lola. Puede ser. Que lo enseñe enmarcado. Además. En el primer vídeo que tiene. Que tiene en el canal. Lo enseña. Lo enseña enmarcado. Y queda. Precioso. Es que. Queda incluso más bonito. Que en la. Que en la propia foto. Del kit. Así que nada. Seguiré con él. Poco a poco. Ahora me apetece bordar en él. Porque bueno. Es mi otoñal. Estamos en época de otoño. Y poco a poco. Y lo que. Lo que tarde. La verdad. No tengo prisa. Ninguna. Aquí tengo. Tengo el imán. No tengo prisa. Ninguna. Bueno. Pues este es. Otro. En el que he bordado. Vale. Y seguimos. Con la sirena de RTO. Estas dos semanas. No la he tocado. Todos los días. La he tocado. El sábado día 2. Que me hice 51 cruces. Luego la toqué. El jueves 7. Que hice 217 cruces. Ah. El miércoles 6 también. Que hice 175 cruces. Y ya está. Solamente esos. Tres días. Que es lo que he hecho. Bueno. Pues he seguido. Con la parte de la cola. Vale. Y me he centrado. Sobre todo. En. Esta parte de. Aquí. Que parecía. Que me quedaba. Ya poquito. Pero no. Aún queda. Aún queda. Porque mirad. Mirad. Todo lo que queda. Por. Por bordar. Queda bastante. Como veis. Y. Es lo que. Lo que os comentaba. Que. Al ser tela negra. Pues. Cuesta. Mucho más. De. Bordarlo. Entonces. Pues. Voy más. Más lenta. Pero bueno. Le he dado. Le he dado. Un buen avance. Le he dado. Un buen avance. En. Como os digo. Esta parte. De aquí. Que a pesar de ser. Casi todo. A medio punto. Al ser colores. Así. Tan oscuros. Me cuesta. Me cuesta. Pues. Bordar en ella. Se me acaba nublando. La vista. Se me cansa mucho. La vista. Entonces. Bueno. El día. Que tengo buena luz. La aprovecho. Y la cojo. Y. Intento hacer un buen avance. Os voy a hacer. Un poquito así. Para que lo veáis. Bueno. Ahí está. La marca del bastidor. Ya sabéis. Que esta. Lo estoy bordando. Con los Norge. De pinza. Porque son los que mejor me tensan la tela. Y. La parte del pelo. No la he vuelto a tocar. Pero bueno. Para que veáis. Como. Como va quedando. Que queda espectacular. Como juega con los colores. Con los combinados. Tiene un montón de combinados. Y aparte es eso. Es un. Es un kit. En el que hay que estar. Muy concentrada. Para no equivocarte. De organizador. Para. No equivocarte. De color. Porque igual te pide hacer. Una cruz completa. Con el color. Número uno. Del organizador uno. Pero luego te pide hacer. Otra cruz completa. Con el color número uno. Del organizador número dos. Entonces. Hay que estar muy atenta. Para no. Para no meter la pata. Y bueno. Así va. Quiero. Quiero la verdad. Ponerme. Con la cola. A tope. Intentar. Terminarla. Pero bueno. Poco a poco. Que no tengo. No tengo prisa. Ninguna. Bueno. El siguiente. Es. Este de aquí. Que es un kit en count once. De la niña con el perrito y la ardilla. En esta ocasión usaré el perrito. Pero bueno. Es este de aquí. Y mirad. Como lo llevo. Que lo llevo. Tal que así. A ver. Es que es tan grande. Voy a subir un poco más la cámara. Vale. ¿Qué es lo que. Lo que he hecho? Bueno. A ver. Voy a quitarlo de aquí. Porque si no. No vais a ver bien lo que he hecho. He hecho algo de la parte de aquí abajo. Vale. Me voy a quitarle la barra esta. Bueno. Uy. Que os muevo. Lo que me he hecho. En estos 15 días. Han sido. Todo esto de aquí. Vale. He querido hacer parte de este fondo. Porque es bastante. Y es aburrido. Aunque se hace bastante rápido. Es algo aburrido. Las cosas como son. Son dos colores. Además. Como veis. Muy. Muy. Muy similares. A ver. Enfócate. Ahora. Son dos colores muy similares. Que prácticamente. No se. No se distinguen. Pero que. Que luego. Cuando se pone del ojo. Si que se nota. Vale. Entonces. Me he hecho. Toda esta parte de aquí. Y luego me he hecho. Es que es tan grande. Que. Que no cabe la cámara. Y luego me he hecho. Esta parte. De aquí. Todo esto. De por aquí. Y bueno. Aquí en estas ramitas. Me he hecho también. Esta parte así. Más. Más rosita. Y. Bueno. He completado. Prácticamente. Dos flores. Tres. Esto ya lo tenía hecho. Y. Bueno. Pues. Poco a poco. Voy completando. Este. Lo cogí. Para. Algunos de los retos. Como os digo. Del grupo de Almudena. Y lo cogí. La verdad. Que lo he cogido. Poquito. Pero a ver. Si encuentro. Los días. Que lo cogí. El lunes once. El lunes once. Lo cogí. Y me hice. Unas. Setecientas y pico cruces. Casi ochocientas cruces. En un mismo día. Lo cogí. Me puse con él. Se borda. Súper rápido. Es que es un bici. El Count once. Ya veis. En un solo día. Todo lo que hice. Se borda. Súper bien. Cubre. Como podéis ver. Cubre. De lujo. No sé. Que me diréis. De la resolución. Pero a mí. Me está encantando. La cobertura. Que tiene. Y. Y. Como va. Como va quedando. Me encanta. Y. Bueno. Pues. Seguir en él. Poquito. A poquito. Poquito. Y. Bueno. Pues. Estos son todos los avances. De. De este mes. De. Perdón. De estos primeros quince días. Espero que. Que os hayan gustado. Que hayáis pasado un ratito. Un ratito. Ameno. Y. Y bueno. Ya os digo que. He decidido hacerlo así. Porque vi que había bordado. Bastante. Y para no hacer después. Pues el vídeo tan. No. Tan largo. Eh. Porque imaginaros. Todos estos avances. Más los avances. De los siguientes quince días. Pues. Iba a salir aquí. Un vídeo más largo. Que el. Que el último. Que os lo hice. En un directo. Que duró una hora y pico. Y. Yo creo que iba a salir. Un vídeo un poco más largo. Así que nada. Que estos han sido. Mis avances. Que espero que os hayan gustado. Y nos vemos. En el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.